Música Mañana es 23 de abril, día del idioma, por eso hoy estamos en la choza Monumento Marco Fidel Suárez, patrimonio de nuestro departamento. Estamos en el interior de la choza, como ven es una construcción muy sencilla, son tres habitaciones, podemos ver el bareque, la techumbre de paja y no es porque, como se ha dicho, pues de la pobreza de Marco Fidel y su familia, sino porque esa era el tipo de construcción de la época. Lo consideramos Monumento Museo Chosa Marco Fidel Suárez, los invitamos a que vengan a visitarlo, la entrada es gratuita. Música